Hola, ¿está grabando? ¿están contando los números? ¿No? ¿Si? ¿Si? ¡Oye! ¡Para que la lona! ¡Se estaba grabando! Sí, se estaba grabando ¡Véanlo muchachos! Desde acá lo voy a rimar ¡Véanlo muchachos primero! Así vamos a iniciar esta pesca hoy Así vamos a iniciar esta aventura Estaban en el fercho por allá Y detrás de las cámaras están flores Y que se va a pescar sus muchachos Vamos a ver cómo les va señores Estamos en esta bonita pesca La primera vía, pero lo cogió fue ahí de metidita, ¿no? ¡Si! 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 No se pierdan esta pesca que venimos recargados Ya hace rato no podíamos salir Entonces vamos a darle hoy con todas señores ¡Suscríbete su a mi! No, no, no. Vean muchachos, por allá el César pegó un bocachico, muchachos, veanlo. Vamos para andar así en chorro, en que vean, para evitar siempre, muchachos, siempre que pesquen y pescar así en paredes, recuerden distancia, muchachos, y siempre pendientes uno del otro, vean. Allá César se botó, que yo ya me había botado como 20 o 30 metros adelante, vean. No, 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 no. ¡Bótese, bótese! Va todo el cardumen, va todo el cardumen, van por ahí unos 200 de estos, marica. Ahí por ahí, por donde se va. ¡Bótese! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.